Kiko Rivera ha demostrado en varias ocasiones que tiene un buen sentido del humor. Kiko, en esta ocasión, con Omar Montes para promocionar su nuevo tema. Allí ambos posaban en una foto que más tarde el hijo de la cantante subiría a las redes sociales haciendo alusión al mal aspecto que tenía en la foto. Junto a la imagen y en tono de broma, Kiko añadía un comentario en el que decía Andy y Lucas al salir del proyecto hombre. Tío. ¡Uy! Cada día estoy más guapo y favorecido, no sé qué me pasa. ¡Andy y Lucas! Una frase que no le habría hecho ninguna gracia al grupo, que rápidamente reaccionaban a través de Instagram al comentario con el cual se habrían sentido muy ofendidos con la insinuación de que ellos habían consumido algún tipo de sustancia en el pasado. Muy buenas, familia. Bueno, pues nada, he visto un vídeo ahora que salen dos compañeros de profesión y bueno, voy a ser educados. Y ponen en el vídeo, se ven muy encanijados, haciendo una broma y salen como diciendo que Andy y Lucas cuando salen del proyecto hombre. Hay que tener cuidado con esas cosas porque uno tiene hijos, lo ven, preguntan qué es proyecto hombre. Hay muchas familias que están sufriendo en proyecto hombre, muchísimas familias. Aparte, uno de los que ellos lo hacen es como si le digan la sartén al cazo. Oye, tú, ¿quién lo está diciendo? Pero no está bien, no está bien, eso no está bien. Esa clase de broma están fuera de lugar, y menos en el Rere y... No sé, es que es de Cádiz, tiene que acentrar todo, pichad. A ver, eso queda claro a todos los que veis esto. Los de Cádiz somos trabajadores, los de Cádiz podemos ser simpáticos o podemos ser gente muy natural, pero los de Cádiz somos gente que también nos duelen las cosas. Me explico, no pensáis que vivimos todo el año con una pandereta y una trompeta. Que pensáis que Cádiz nada más que para ir en verano a la playa, ponerse todo el mundo ciego, mea en sus calles, hacer el chiqui chiqui de los portales y eso, y tratando a todo el mundo como bufón en Cádiz. No deje el gaditano, y me está escuchando, no deje que nos traten así, ¿eh? Porque ya no me gusta tampoco cómo se le está tratando al gaditano. Y bueno, lo que voy, no me quiero torcer. No está bien lo que había hecho. Y lo digo con pena porque me la pregunto a mi hijo ahora mismo. Yo ni la había visto. Mira, papá, ¿qué es esto? Y yo le tengo que dar una explicación de Iker Jiménez extraterrestre. O sea, no... Te han ido a Iker Jiménez, pero por un ejemplo. Bueno, es que ahora mismo no sé ni qué decir. Así que, nada, picha, espero que os hayáis reído con la tontería. Ya está, otra más, para Andiluca, siempre tocan Andiluca. Bueno, señores, que empezamos la gira la semana que viene. A ver si llenamos los conciertos como se están haciendo y disfruten de esta música. A ver si no somos nada más que para trompeta y para pandereta, picha. Y después nada más que llenan otro y nosotros trabajando todo el día como dos cabrones. Un beso muy grande. Un beso muy grande a todos. Mientras Omar Montes se mantenía al margen, Kiko Rivera contestaba a los reproches de Lucas. Querido amigo y compañero, siendo de Cádiz, deberías entender el humor nuestro. Además, viniendo de una persona que ha pasado por eso como soy yo. No es nada personal. Los de Cádiz llevan metiéndose conmigo toda una vida y no pasa nada, pisa. No te tomes las cosas tan a pecho y no busques beef. Hasta luego, Luca. Escribía en un post Kiko Rivera. ¿Qué pasa, familia? Bueno, he visto la reacción de Lucas ahí en las redes sociales. Creo que se lo ha tomado un poco mal. Creo que se lo ha tomado un poco mal. Le está intentando dar la vuelta a la tortilla en plan de que yo me estoy metiendo con la gente de Cádiz cuando yo simplemente he hecho una broma que no iba ni con esas intenciones ni absolutamente nada del estilo. Soy un tipo bromista. Él me conoce de hace muchos años, sabe cómo soy. Y bueno, si te ha molestado, picha, yo lo siento. Pero, ¿qué quieres que te diga, hijo? Que no iba con ninguna mala intención y creo que intentar poner a la gente de Cádiz en contra mía, pues yo qué sé. No lo sé. Cada uno es como es, tío. Tú y yo ya nos conocemos muy bien. Que te vaya muy bien. Ay, la boletilla de los conciertos te ha salido de mi cara, hermano. Eso sí que sabes hacerlo muy bien. Venga, hasta luego. Aunque la cosa no quedó ahí, Kiko continúa remetiendo contra el cantante a través de historias de Instagram en las que compartía un vídeo del hermano de Andy en la resistencia y le tachaba de picado. Lucas, con su enfado en aumento, le contestaba Los de Cádiz podemos ser simpáticos o gente muy natural, pero los de Cádiz somos gente que también nos duelen las cosas. No me gusta cómo se le está tratando al gaditano. Espero que os hayáis reído con la tontería. Otra más para Andy Lucas. Siempre le toca a Andy Lucas. Concluía el cantante dejando claro la poca gracia de la broma del hijo de Isabel Pantoja. Bueno, mismo marco, mismo lugar. No le voy a dar más bola al asunto. Voy a ser un señor. Y ya está. Espero que se haya perdido la lección. Simplemente digo eso, tíxas. No es una broma cualquiera, tío. No es una broma cualquiera. Cuando se mete enfermedades, cuando se mete la salud de la gente, cuando se mete ya cosas maquiavélicas, cosas que... Pues eso no son bromas. Eso no son bromas. Eso no son bromas. Más cuándo le puede hacer daño a terceras personas. ¿Me explico? Entonces no... La broma es... ¿Qué te parece a Spiderman? Pichos, es una broma. ¿Me explico? Pero ya... Gaya... Eso. Es como si te pongas un ejemplo. Un tonto y dices... Mira... Te pone cargo... Mira, Andy Lucas saliendo del centro de cáncer. ¿De qué? O sea, la gente que sufre por el cáncer, muchachos. Por un ejemplo, ¿eh? Pero no te estoy echando... Y encima escucho un vídeo... He visto un vídeo... Que falta humildad, guío. De verdad, Camino. Yo no necesito nada para la entrada, hombre. Y no necesito nada. Pero vamos, que falta... O sea, se ve chulería de... Pero de verdad. De verdad, de verdad que no... Que no... Borro el mensaje anterior. Borro... Lo voy a borrar, ya está. Espero que se ha aprendido la lección. Y... Listo. Y ya está. Y con esto digo todo. Y este lo borraré dentro de tres días, por ahí. Cuando ya esté todo claro. Venga, sigue una tontería ahí. Cada uno a lo suyo. Cada palo que aguante su vela. Un beso. Un beso aquí. Un beso a los que estáis viendo el vídeo. Un beso también le voy a mandar. Dime en comentarios qué piensas. Dale en me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... Un beso.